Hoy nos encontramos en el marco musical con el Grupo Mambo ¡Que está bajando! ¡María! 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 La gente está mal de la mente Oye, se unieron los muchachos del Grupo Mambo Rezo del Grupo Mambo Estamos dándole bien duro, mi gente, para que usted pueda bailar y disfrutarlo Disco nuevo, el único grupo, orquesta, gente, que estamos regalando el disco en cada presentación ¿Qué? ¿Así están ustedes? Así están ¿Y dónde van a estar regalando? Que me dijeron que ya tienen un guisito porque ya empezaron ayer y ya están guisando ¿Dónde van a estar ustedes? Bajo el 23 para Condado Plaza, el 30 tenemos Caribe Hilton Y tenemos actividades privadas por ahí para abajo, así que hay mucho mambo en lo que hay Así que la gente pendiente, Mambo Time ¿Dónde lo conseguimos, papá? Al 787-791-8189 Tremix Entertainment Pues pónganse a gozar ¿Qué? A las redes sociales ¿A las redes sociales? ¿A las redes sociales? ¿A las redes sociales? ¿A las redes sociales? Bueno, gente, ponme a gozar Ponme la música que me gusta a mí, que es el mar en el Sandiu con el grupo Mambo, vamos allá Nena, me la llevo, me la llevaré Me la llevo yo, me la llevo yo Yo me la voy a llevar Por el camino del amor Yo me la voy a llevar Vámonos, vámonos Oye, guapa Guapa América ¿Cómo bailar? ¿Qué le voy a dar? Vamos, vamos Oye, los muchachos de BDG A esta chica bonita Yo me la voy a llevar Porque me encanta tu cuerpo Con su manera de besar A esta chica me la llevo yo Para darle mi amor Para darle mi cariño Porque ella tiene sabor Con su dulce sonrisa Ella me hace estremecer Es que tu cuerpo me hechiza Porque me voy a enloquecer Con su dulce sonrisa Ella me hace estremecer Es que tu cuerpo me hechiza Que la belleza de tu mujer Yo me la llevo yo, me la llevo yo Yo me la voy a llevar Por el camino del amor Yo me la voy a llevar Me la voy a llevar Por el camino del amor Yo me la voy a llevar Me la llevo yo, me la llevo yo Siéntelo A esta chica bonita Yo me la voy a llevar Con su manera de besar A esta chica me la llevo yo Para darle mi amor Para darle mi cariño Porque ella tiene sabor Con su dulce sonrisa Ella me hace estremecer Es que tu cuerpo me hechiza Y creo que me voy a enloquecer Con su dulce sonrisa Ella me hace estremecer Es que tu cuerpo me hechiza Que belleza de mujer Yo me la llevo yo, me la llevo yo Yo me la voy a llevar Por el camino del amor Yo me la voy a llevar Yo me la llevo yo, me la llevo yo Yo me la voy a llevar Por el camino del amor Yo me la voy a llevar Me la llevo yo, me la llevo yo ¡Aquí me gusta! ¡Guapa Marica! ¡Saluditos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¡Vamos a pasar! ¡Ay, soy yo! ¡Dije que me veía! Aquí, eso, lo quisieron abrazar ustedes porque Melwin y Natalia nos quisieron que hoy los arrastraran en bloque y todo lo demás. Papi, están lesionados hoy. Pero yo soy mala para los nombres, Corillo, preséntense. Un placer, un placer. Giancarlos Bahía, Nezacá, ¿dónde cantaste? Un placer. Es Jesús. Héctor Rivera. Héctor. Iván Dearecido. ¡Eso! Ellos están en nuestro marco musical, pero Mambo también tiene que jugar aquí, esa es la que hay. Mambo es lo que hay. ¿Ok? Ya ustedes están ready, les explicaron cómo es el juego, ¿verdad? ¿Saben cómo es? Nuestros amigos Héctor e Iván están representando a Lilian de Guánica, mi reina, gracias por estar. Y Jesús y Jan están representando a Gilmara de Quebradilla, que también, gracias por estar. Y el premio es una manicura spa cortesía de Leclinique State Spa. Y un certificado para dos personas en Barefoot, Catamaran, Isla y Caco. Usted lo está viendo ahí, está brutal. Esto es cortesía de nuestros amigos de Castillo Tour, que incluye almuerzo y la oportunidad de bucear sobre un arrecife de coral vivo. Ver distintos peces tropicales y formaciones de coral. Para más información, 791-9487, 791-9487, pero nuestro casi ganador también gana aquí en Pégate, un certificado de cuerpo fitness, para que no tengas excusa. Y mire, te vayas, eso es vida, eso es salud, entrenar hay que hacerlo. ¿Ok? Donde encontrarás consejos para rebajar nutrición y bienestar corporal. Así que, vamos allá. ¿Saben qué? Una vez lleguen allá se tienen que switchar. ¿Están? ¿Dónde es que se switchean? Donde ustedes quieran, pero es un uno y uno. ¿Ok? Y el tiempo comienza. ¡Pégate! Me voy para acá porque yo no quiero coger, yo no quiero coger azote. ¡Ah! Está muy lento, está muy lento, corillo. Cójale el flow, vamos. ¡Vamos, Jesús, Iván! ¡Vamos! ¡Eso! Se cambia bien fácil, bien fácil, se cambian con una facilidad. Es terrible. ¡Ven a los chislines de la caja! ¡Eh, cuidado con la raja! ¡Mírala, se te ve la alcancía, papi! Tiene una peseta por ahí para el hombre. ¡Eh! ¡Eh, que te dé volumen acá! ¡Mira, falta! ¡Falta! Se me quitaron en los cuatro segundos los dos. Pero se las perdono porque ya hemos tenido que ir para allá meterle al baile y al tanto y la cosa. ¿Quiénes son los ganadores, baby? ¿Quiénes son? ¡Héctor! ¡No, hey! ¡Héctor, Iván, por Lilian de Guadalica! Así que, Lilian, búscate a alguien para que le hagas para el catamarán, para el paco, para el bolso y todo distribuido. Y nuestra amiga Yimara se llevó... ¿Qué es lo que se llevó Yimara? ¿Se me olvidó? ¡Ah! Lo de cuerpo firme, que sí, que está brutal también, ¿ok? Nutrición, un bienestar corporal. Así que... Un abrazo para ustedes. Hay que entrenar, hay que meterle. Eso parece fácil, pero realmente no.